Sandra Mora Sandra Mora Sandra Mora Ahora llora que llora Sandra Mora Ahora llora que llora Donde quiera que voy yo te veo a ti Te la pasas llorando No eres feliz Sandra Mora Ahora llora que llora Llora y llora Pero que llora y llora Bonita Sandra Mora Ahora llora que llora Si tu vienes conmigo te prometo nena Amor, amor, amor te voy a dar Sandra Mora Ahora llora que llora No quiero verte sufrir Yo te voy a hacer feliz Sandra Mora Sandra Mora Ahora llora que llora Para ti Si tu vienes conmigo te Orchestra No bebo Él es tu pute vos oh Las chicas de diálogo del Vamo Vamos a escuchar Además de mi A la Gil normal �ared Wis tiene el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sandra Mora, ahora llora que llora. Sandra Mora, ahora llora que llora.